Música Y miren lo más, sí señor Con esa música Música Ahí está levantando el muro Juntos los deditos Andan los deditos Vamos a chocarle muchachos Nos vamos a ir a jugar Nos vamos a la vuelta Aquí se vieron Con sentidos Vámonos, mijo Cusando la pierna Vigiendo a pesar Y mañana tiene que ser Ahora mismo Acómenoselo, acómenoselo Ahí están acómenos Vamos a sentarse Vamos a sentarse Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Oye, este juego Nos estamos a la vuelta Claro En la vuelta Con sentidos Y ya Vámonoselo, acómenoselo Vaya carmenos y galleros Vaya calones Por la vuelta Vamos a la vuelta Y ya ¡Gracias por ver el video!